Hola viajeros, bienvenidos a Waze to Go. Hoy vamos a visitar una de las ciudades más exóticas y fascinantes que hay en el mundo, como es Estambul. Y ahora que en estos tiempos de pandemia, Turquía es uno de los poquísimos países que están abiertos al turismo prácticamente sin restricciones, vamos a aprovechar para hacerle una buena visita, descubrir algunas de las cosas que tiene para ver, su vida, su ambiente. Pero como ya es una costumbre en este tipo de videos, les voy a dar precios de cuánto cuestan los transportes desde el aeropuerto hasta la ciudad, el transporte público, algunas comidas, alojamientos, y todos esos datitos que te pueden llegar a ser de interés. Así que no perdamos más tiempo, vamos a la presentación y ya la descubrimos. Como ya es una costumbre, antes de comenzar te pido que te suscribas al canal, es simplemente clickeando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho, más abajo hay otro rojo que dice suscribirse y la campanita al lado, le puedes dar clic a los dos para recibir las notificaciones de nuevos videos. Desde ya, muchísimas gracias por eso, y vamos a entrar de lleno en el tema de hoy y a descubrir esta ciudad absolutamente maravillosa. Si bien yo siempre les recomiendo que en una gran ciudad no hay que estar menos de cuatro noches para poder disponer de tres días completos y las fracciones del día de llegada y de salida, en el caso de Estambul sí podemos darle una, dos o tres noches más. Porque a diferencia de otras grandes ciudades, más allá de la cantidad de monumentos y lugares históricos que tiene para ver, hay que vivir la vida local. Es absolutamente fantástica, es una ciudad tremendamente buchiciosa, hasta caótica, pero que tiene una vida absolutamente increíble y hay que vivirla y disfrutarla. No la encontrarán en ningún otro lugar del mundo. Yo aquí les armé un itinerario, para que no se vaya demasiado extenso, de tres días, lo que equivale a cuatro noches de alojamiento, tres días completos para hacer algunos recorridos. Así que vamos a empezar. Para comenzar el recorrido, vamos a comenzar por el palacio de Topkapi. Este es un palacio del siglo XV, que lo hizo construir el mismo Mehmed II, cuando tras tomar Constantinopla, lo mandó a construir para su residencia oficial. Y fue, precisamente, residencia oficial de los siguientes sultanes hasta mediados, más o menos, del siglo XIX. En este palacio, que tiene una belleza realmente impresionante en su interior especialmente, podemos distinguir dos salas que son imperdibles. La sala del tesoro, donde además de ver muchas piezas de un valor incalculable, podremos observar el famoso diamante del cucharero, de nada más ni nada menos que 88 quilates. Este perteneció a Leticia Ramolino, que era la madre de Napoleón Bonaparte. Y también el famoso puñal de Topkapi, el arma antigua más cara del mundo. Está hecho íntegramente en oro, con incrustaciones de esmeraldas. El otro sector del palacio, que no nos podemos perder, es el harén. Era, precisamente, las habitaciones privadas de la familia del sultán. Y también de entre 500 y 800 mujeres, de un alto nivel intelectual, donde la sultana madre era la principal responsable del harén. Prácticamente al lado del palacio, tenemos el parque de Jülhane. Este es uno de los parques más antiguos de la ciudad, y en la actualidad, lugar de reunión de la gente de Estambul, y de relax, para tomar el sol y pasear. Más allá del ambiente que tiene, y de lo bonito que es el parque, hay un montón de terracitas donde poder saborear un auténtico té o café turco. Luego seguimos camino hacia Santa Sofía, o Ayasofya, como se le llama en turco. Esta es del siglo VI y fue construida por el emperador Justiniano. No es la primera que se construyó en ese sitio. Hubo dos anteriores, la más antigua era de madera, que sufrió un incendio pavoroso que la destruyó por completo. Fue reconstruida en piedra, pero como esta es una zona muy sísmica, un terremoto la destruyó totalmente. Y el tercer intento, que es la que hoy conocemos, que como les decía, es del siglo VI. Durante la primera mitad del siglo XIII, fue la iglesia del Papa, y funcionó como templo cristiano durante casi 900 años. En 1453, cuando el sultán Mehmed II, que era muy joven, y una estratega realmente impresionante, que logró conquistar o tomar la ciudad de Constantinopla, después de 23 intentos fallidos por sus antecesores. Y él la convirtió en mezquita, construyendo cuatro minaretes, una escuela de teología y un comedor público. En el año 1935, Ataturk, que fue el primer presidente de la República Turca, lo convirtió en museo, hasta hace muy pocos meses. En el 2020, el actual presidente Erdogan volvió a transformarla en mezquita. Con lo cual, lamentablemente para nosotros, los viajeros, los turistas, ya no podemos disfrutar de esos mosaicos bizantinos absolutamente espectaculares que tiene, porque están todos cubiertos con pesadas cortinas. Casi enfrente de Santa Sofía, tenemos la conocida como Cisterna Basílica, o en turco, Yerebatán Sarnisi, también conocida como el Palacio Sumergido. Esta es del siglo VI y antiguamente era el subsuelo, el subterráneo de una basílica que hoy ya no existe. Y el emperador Justiniano la convirtió precisamente en una cisterna para abastecer de agua a la ciudad ante un posible asedio. Como les decía anteriormente, sufrió 24. El agua de esta cisterna llegaba por dos acueductos, uno de los cuales aún no existe, desde los bosques de Belgrado, que no tienen nada que ver con la capital de Serbia. Este bosque está a poquitos kilómetros en las afueras de Estambul. Y tiene unas dimensiones realmente descomunales. 140 metros de largo por 70 de ancho y más o menos 9 metros de altura. En su interior encontraremos 336 columnas. Lo que si ponen atención verán que son todas diferentes, porque estas fueron, digamos que recicladas, traídas de antiguas edificaciones y templos. Lo que más llama la atención es que hay dos de ellas que en su base tienen unas esculturas con la cabeza de Medusa, el personaje mitológico. Se tejieron muchas hipótesis con respecto a esas dos tallas de Medusa en ese lugar. Pero la más aceptada por casi todos los historiadores y arqueólogos es que simplemente se utilizaron para suplementar dos columnas que eran más cortas y dieran con la altura necesaria. En la actualidad se las recorre sobre una pasarela de madera que va justo por encima del agua. Hasta más o menos mediados de 1990, que esas pasarelas no estaban, se las recorrían en una barquita. A muy poquitos metros de la cisterna tenemos la tumba del sultán Ahmed. Este es un mausoleo familiar que el sultán hizo construir para él y su familia. Este sultán, entre otras cosas, fue el que hizo construir la mezquita del sultán Ahmed, más conocida como la Mezquita Sol. En este mausoleo familiar, que además es de una belleza impresionante en su interior, descansan los restos del sultán, la sultana, sus hijos y varios miembros de su propia dinastía. La mezquita del sultán Ahmed, o mezquita azul como se la conoce comúnmente, es de principios del siglo XVII. Si bien tiene casi la mitad del tamaño de Santa Sofía, se caracteriza o se hizo famosa mundialmente porque tiene seis minaretes. Lo que en su momento despertó una gran polémica, ya que la mezquita de la Meca también tenía seis minaretes. Bueno, la forma de aplacar los ánimos, digamos así, fue que en la mezquita de la Meca se construyó un séptimo. Y ahí todos contentos. El nombre de mezquita azul viene porque su interior está íntegramente decorado con azulejos de color azul que viene de la ciudad de Isnik, que está bastante cerca de Estambul y es famosa precisamente por la fabricación y elaboración de azulejos. Y también cuenta con una iluminación espectacular por parte natural a través de 200 vidrieras o vitrales y también cantidad de lámparas de araña. Y para terminar el recorrido de hoy, lo haremos en el Hipódromo de Constantinopla, que está pegadito a la mezquita. Hoy es una gran plaza que mantiene el tamaño y la forma original del antiguo hipódromo, algo así como pasa en la Piazza Navona de Roma. En él se destacan, que son de aquella época, dos obeliscos, el de Teodosio y el de Constantino. Este es un lugar también de encuentro de la gente local, siempre hay muchísima vida, mucho ambiente, realmente para darse un paseíto. Y como les comentaba antes, aquí damos por terminado el recorrido de hoy. Parece corto, con pocas cosas, pero realmente llevan mucho, mucho tiempo si uno las quiere ver y disfrutar como toca. Y comenzamos el segundo día de recorrida de esta fantástica ciudad. En este caso lo haremos desde el Puente de Gálata. Este puente de hierro, que cruza el conocido como Cuerno de Oro, que es un brazo de mar, es del año 1992, bastante moderno. Este puente tiene dos niveles. En el de abajo podrán encontrar una gran cantidad de cafeterías y restaurantes, los que se especializan en platos típicos turcos, especialmente a base de pescado fresco, con unas vistas espectaculares, tanto al Cuerno de Oro como al Bósforo. Una vez que lo cruzamos sorteando la cantidad de gente que siempre hay en él, transitando, vehículos, gente pescando, entramos al barrio de Gálata, esta que antiguamente, en la época de Constantinopla, era otra ciudad. Hoy es una parte más de Estambul. Y podemos ascender hacia lo alto de Gálata, ya sea caminando por sus estrechas callejuelas, que son muy, muy pintorescas, o si queremos algo más cómodo, hay un funicular que sube. Pero lo más pintoresco es hacerlo caminando, aunque cueste un poco. Y llegamos hasta la torre de Gálata. Esta es una de las torres más antiguas del mundo. Se construyó por primera vez en el siglo VI. Era de madera y cumplía la función básicamente de un faro. Luego, en el siglo XIV, los genoveses que vivían en Gálata, la reconstruyeron en piedra. No es demasiado alta, tiene 61 metros de planta circular, pero quizás lo más llamativo es el espesor de sus muros. El diámetro exterior en su base es de 16 metros y medio. Y el espesor de esos muros, de 3 metros con 70. Estos se van engostrando a medida que sube, y en la parte más alta tienen solamente 20 centímetros. Esta torre fue tomada por Mecmes II antes de la toma definitiva de Constantinopla. Una vez visitada la torre, les sugiero seguir el camino por la calle Istiklal-Kadesi. Esta es una calle muy animada y posiblemente la más popular de la ciudad. Con mucha vida, cantidad de tiendas, de negocios de todo tipo, lo que lo convierte en un auténtico espectáculo. Si no quieres caminar, la cosa que lo recomiendo, hay un tranvía histórico antiguo en el que puedes ir. Lo que sigue, este va siempre a tope. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos por fin a esta Plaza Taksim. Es la plaza más importante de la ciudad, que en los últimos años se ha hecho muy famosa a nivel mundial, porque fue el epicentro de las grandes protestas y manifestaciones de la conocida como Primavera Árabe, entre el 2010 y el 2013. Pero también habitualmente es el lugar de referencia, de encuentro de la gente local. Toda la zona está rodeada de cantidad de tiendas, restaurantes y bares. En la plaza verás el monumento a la república. Y si dejamos atrás la plaza Taksim, llegaremos caminando a poca distancia al Palacio Dolmabache. Este es del año 1856. Es un enorme palacio, de hecho es el edificio más grande de Estambul, y sigue la línea de los palacios europeos, mezclando estilos como el rococó, el barroco y el neoclásico, con algunos toques de detalles otomanos. Fue residencia de los sultanes desde su inauguración hasta bien entrado el siglo XX, cuando se abolió el califato. Este palacio solamente se lo puede recorrer o visitar con visitas guiadas. No se lo puede hacer por libre. Y ya para ir terminando el día, una muy buena sugerencia sería recorrer los pocos metros que nos separan del muelle de cabatas para embarcarnos en un crucero por el Bófalos al atardecer. Este dura dos horas y media. En este caso concreto, tiene un guía en español, te sirven un aperitivo acompañado de una copa de charbat, que es una bebida muy típica de Oriente Medio, y podrán ver la puesta del sol y todos los grandes edificios que rodean, como por ejemplo la Torre de la Doncella, la Mezquita de Hortacoy, pasar por debajo del emblemático puente sobre el Bófalos, ese puente colgante que es una postal de la ciudad, y más atrás, a lo lejos, el otro puente que es casi igual, que se llama Fatih Sultan Meghmer, pero comúnmente conocido como el segundo puente del Bófalos. Al terminar el recorrido, se regresa nuevamente al mismo punto. También hay otro crucero que se hace varias veces al día, que también dura dos horas y media, sale prácticamente al lado del puente de Gálatas, del Bazar de las Especias, dura al mismo tiempo, este no tiene aperitivo, que es el que estamos viendo en las imágenes. Y de esta manera vamos poniendo fin al segundo día de recorrido por Estambul, una ciudad absolutamente fascinante. Y comenzamos nuestro tercer día en Estambul. Hoy lo haremos por el Mercado o el Bazar de las Especias, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, absolutamente imperdibles. Este se encuentra a muy pocos pasos del Puente de Gálatas y del Cuerno de Oro. Es un edificio enorme en forma de L, que tiene seis puertas de acceso. Realmente es un lugar fascinante. Aquí podrán ver especias de todas partes del mundo, también productos comestibles como queso, por ejemplo, y sin olvidarnos de una de las cosas más deliciosas que tiene Turquía, que son sus dulces. Aquí el trasiego de gente es continuo, es permanente, hay muchísimo bullicio todo el tiempo, pero una de las cosas que les recomiendo es dedicarles bastante, bastante tiempo para disfrutar no solamente de los aromas, los colores, los sabores, sino del ambiente. Es un lugar único en el mundo. Y desde aquí salimos caminando, recorriendo sus calles, hasta llegar a una de las colinas más altas de la ciudad, a orillas del Cuerno de Oro, donde se encuentra una mezquita absolutamente espectacular. Hoy ya no es la más grande, dado que, como les había comentado, Santa Sofía ha vuelto a ser mezquita desde julio del año pasado, el 2020. Tampoco es la más antigua, pero es de una belleza absolutamente increíble. Y al estar sobre una de las colinas más altas, es visible prácticamente de toda la ciudad. Es la mezquita de Solimán. Esta, que fue encargada para su construcción por el sultán más rico y poderoso que tuvo el Imperio Otomano a lo largo de toda su historia, como era Solimán el Magnífico, es de una belleza absolutamente espectacular. Aquí una pequeña recomendación, que es válido para todas las mezquitas, principalmente para las mujeres que tienen que ir cubiertas para poder entrar, ya sea con una falda larga y un pañuelo o una pañoleta que les cubra la cabeza y los hombros. Si no la tienes, tampoco hay mucho problema. En la entrada siempre te las dan o te las alquilan. Pero siempre hay que entrar cubiertos en señal de respeto. Esta preciosa mezquita, que también está recubierta, al igual que una mezquita azul, por Azulejo, proveniente de la ciudad de Isnik, es realmente increíble. Ya descendiendo la colina y de camino al Gran Bazar, les sugiero pasarse por la Universidad de Estambul, que justo enfrente tiene la plaza de Beyazid, donde destacan la torre y la puerta. Esta plaza se hizo muy famosa porque aquí ocurrieron los hechos de aquel famoso Domingo Sangriento de 1969. Y llegamos al Gran Bazar, otro de los puntos icónicos de la ciudad, que no te lo puedes perder bajo ningún concepto. Esta, mi sugerencia es dedicarle bastante tiempo porque es muy, muy grande. Es una zona que está compuesta por 64 callecuelas o galerías, donde hay más de 3.600 locales y en el que trabajan aproximadamente unas 20.000 personas. Es prácticamente una ciudad. Aquí podrás encontrar absolutamente de todo, como venta de souvenir, productos típicos, ropa, cafeterías, restaurantes, baños turcos, esos que se suelen caracterizar por la parisa, que son bastante, bastante duros, pero también encontrarás mezquitas, casas de cambio y de todo, absolutamente de todo. Realmente es para perderse por esas galerías, esos callejones, disfrutar del ambiente, del sonido del pregón, de los vendedores. Y un dato muy importante a tener en cuenta, si van a comprar algo, lo que sea es el regateo. Aquí es parte de su cultura, es algo esencial y hay que regatear siempre. Además, es una experiencia más que interesante, porque los occidentales no estamos acostumbrados a eso y realmente se vive un poco la experiencia de una ciudad que se ha dedicado al comercio durante siglos. Y de aquí nos podemos llegar hasta la mezquita de Sexade. Esta no es de las más grandes, realmente es una mezquita relativamente pequeña, pero es preciosa y recibe relativamente poco turismo. Esta fue construida en el año 1548 por orden de Suleiman el Magnífico, en honor, en dedicación a su hijo Mehmed, que había muerto tres años antes. Como era bastante habitual en estas épocas, las intrigas, los asesinatos y las traiciones estaban a la orden del día. Si bien no se conoce a ciencia cierta el motivo de la muerte de su hijo, siendo muy joven y que era el heredero al trono, una de las teorías que más se sustentan es que fue asesinado por envenenamiento por una de las esposas del sultán, para que su hijo Mustafa, que era el segundo en la línea de sucesión, pudiera acceder al trono. Tiempo más tarde, el propio Suleiman hizo ejecutar a Mustafa, a su otro hijo, por traición. Y para alabar un poco su conciencia, hoy descansan los dos hermanos juntos en un mausoleo en esta mezquita. Y una de las cosas que a mí personalmente más me impresionan de todos los países árabes es cuando, especialmente al atardecer, porque creo que se hace cinco veces al día, no estoy muy seguro, pero principalmente al atardecer, cuando se convoca el Salat, que es el rezo obligatorio en la mezquita. Y desde lo alto de los minaretes, hoy con altavoces, se oye la voz del almohadano entonando el Adán. Y eso surca el cielo de toda la ciudad y realmente, al menos para mí, le da un toque muy, pero muy especial. Como pueden ver, en este recorrido que planifique para tres días, hemos tocado pocos lugares en cada jornada. Pero, más que nada, está apuntado a que le dediquen tiempo. Estambul es una ciudad que, si no tuviera todos los monumentos que tiene y toda la historia que tiene, sería apasionante igual. Por su vida, por sus costumbres, por ese ajetreo casi caótico que tiene por todos lados y que hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Si no, es como no haber pasado por allí. Perderse por sus calles, en sus mercados, en los cafés, especialmente los de la gente local, y mezclarse con la vida del día a día. Dedicarle horas a eso porque vivirán una experiencia que no la olvidarán jamás. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. También, por supuesto, y no quiero olvidarme de eso, darle las gracias a mi amiga Catherine del canal Catherine Forever, que yo estuve hace ya muchos años en Estambul y las fotos que tengo no eran demasiado buenas. Como ella estuvo poco tiempo antes de la pandemia y que tiene unos videos muy, muy buenos que yo aquí debajo en la descripción les voy a dejar el enlace de su canal porque además de Estambul, que lo tiene repartido en varios videos, hay otros puntos de Turquía también que seguramente les serán de utilidad. Así que visiten su canal y si bien ya lo he hecho en privado, Catherine, muchísimas gracias por la colaboración una vez más. Y bueno, como les decía, espero que esto les sirva para planificar esa estancia, ese paso por Estambul y que lo puedan disfrutar a tope porque realmente es una ciudad única. Desde ya, muchísimas gracias. Si esto les ha gustado, les pido que les den un like. Les mando un abrazo muy, pero muy grande y ya nos vemos en el próximo video con otro tema. Hasta la próxima. Chau.